Amigos, amigas, yo soy Ernesto, bienvenidos a Perfumones y lo prometido es deuda. Ayer os dije que hoy os traería la nueva Bogos Vibrant Leather Winter, tras traer la Vibrant Leather Winter y lo prometido es deuda, aquí está. Os voy a hablar de este perfume lanzado ahora recientemente, hace poquísimos días, pero como siempre vamos a poner un poco en contexto. En 2021 Zara sacó la Vibrant Leather Bogos, yo tengo el frasco este de 60 mililitros, que es del año 23, creo recordar que es del año 23, y aquí tenemos declarado limón, bergamota, pomelo, piña, cedro, cuero y patchouli. Vamos a ver, aquí yo lo que encuentro es un bofetón de piña, de piña en almíbar, de piña en almíbar, no quiero decir que sea una piña sintética, no, en almíbar, natural, o sea, se siente natural, pero se siente esta piña en almíbar muy dulce, empalagosa. La verdad es que yo siempre os he dicho que el Bogos, que el Vibrant Leather Bogos no es precisamente de mis Vibrant Leather favoritos. Yo tengo el frasco de 60 mililitros y tampoco lo he gastado, lo he gastado tanto, porque además este aroma a piña, que es dulce, como os digo, incluso os diría que empalagoso, me satura un poco el olfato y no me deja sentir el resto de las notas. Sí que en el fondo intuyes algo verde, algo amaderado, pero realmente el cuero es casi testimonial, podríamos decir, pero esta piña dulce, 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 empalagosa, es lo que, lo que, digamos, invade todo el aroma y lo que perdura a lo largo de la vida del perfume, que tampoco es tan corta, 4 o 5 horitas, 4 o 5 horitas. Es un perfume muy versátil, muy versátil, muy juvenil, bajo mi punto de vista yo lo veo como un perfume muy, muy juvenil, que gustará mucho más a los chicos jóvenes, por supuesto, más masculino que femenino, al menos esta es mi percepción, y que aunque sea versátil, en verano puede empalagar, puede empalagar en verano y no creo que sea una muy buena opción para utilizar en los meses de calor extremo. Este año 2024, Zara nos ha traído lo que es el Bogos Vibrant Leather Summer, y aquí sí que ha hecho un buen trabajo. Jerome Pinet, aquí, aquí sí que hablo acertado, sandía, piña, violeta, sal, ámbar y cuero. Aquí tenemos un perfume mucho más fresco, veraniego, con toques ozónicos y acuáticos, junto con el toque afrutado, por supuesto, un poco tropical, podríamos decir. La piña ya no es la nota principal. Acompaña y acompaña muy bien a una sandía dulcecita, pero sin pasarse. Tenemos un dulzor muy controlado, que es un perfume en el que lo importante es el tema ozónico, fresco afrutado, muy, muy fresco, perfecto para el verano. Bueno, ya no es tan juvenil, ya no es tan juvenil, sí que lo es, pero quiero decir, ya es más versátil, lo pueden utilizar más personas, y yo lo veo como un perfume para verano de día, fantástico. Fantástico, es que huele muy bien, esta mezcla de sandía con la piña, con las notas, estas un poco más frescas, la violeta, la sal, la sal le da un toque acuático, porque la sandía también es el melón de agua, es un melón que es una nota que es muy acuosa. Entonces, junto con la sal, pues le da este toque fresco, acuático, incluso un poquito marino y ozónico. Encima tiene buen rendimiento, para lo que es este perfume, tiene buen rendimiento. Las seis horas a mí me las cumple, lo cual no está bien, y se puede atomizar con generosidad, porque admite perfectamente 10, 12 atomizaciones sin ningún problema, no es un perfume que sea excesivamente proyectón, y por tanto, si nos atomizamos bien atomizados, pues iremos incluso mejor. Y este es el contexto en el que nos encontramos con el nuevo lanzamiento Bogos Vibrant Leather Winter. Jerome Pinet, como siempre, como en todos los Vibrant Leather, con esta caja, 19,95 euros, 100 mililitros, y bueno, vamos a abrir la caja, es una caja igual que la que vimos ayer, pero de color azul, en vez de color ese verdoso, y también tenemos el frasco en un color azul oscuro, la verdad, un azul gris oscuro, está muy bien, tapón imantado, que cierra perfectamente, sostiene perfectamente, un atomizador que funciona de maravilla, la verdad es que funciona muy bien, y las notas que nos declaran son bergamota, lima y piña, cuero, bambú y manzana, piña, patchouli, papiro y coñac, aunque en la caja nos hacen referencia solamente a piña, papiro y coñac. Pues bien, me lo voy a atomizar en la mano, y os hablo un poco de lo que siento cuando huelo este perfume. Este perfume es muy rico, es muy rico, es más profundo y menos dulce, y la piña es menos invasiva. Tenemos una piña como un poco más madura, pienso yo, ya no tenemos ese toque en almíbar, al ser menos dulce la piña y menos invasiva, podemos notar distintas cosas, distintos matices, que con la Bogos original yo al menos no era capaz de percibir. Se siente un tema, se siente ya un tema un poco alicorado, que debe ser el coñac. Esta mezcla de la fruta, de la piña con el alicorado, le da un toque muy rico y muy curioso, aunque el alicorado, cuidado, es muy sutil, no es un alicorado de estos perfumes que huelen a licor. Está ahí muy medido, como todo, como todo en este perfume. El papiro, el bambú, le dan un toque amaderado un poco más seco, se nota un poco, algunos matices frescos se van notando, y la cremosidad, y la cremosidad del cuero, que también es de agradecer que podamos oler un poquito esta cremosidad del cuero. Un poco terroso en el fondo, con el patchouli, pero básicamente os diría, básicamente os diría, para simplificarlo un poquito, os diría, que es un perfume que huele a piña madura, que no se pasa de dulce, acompañada de un toque de alicorado del coñac, un fondo que se va amaderando, cremoso, con un cuero cremosito y dulce. Fantástico, fantástico, está muy bien. No tiene mal rendimiento, se agarra bastante bien en piel, no es un perfume excesivamente proyectón tampoco, pero durante hora y media lo notaremos bastante bien, irá proyectando de una forma moderada, luego se nos queda en una burbuja personal, y a la séptima hora pasarás de piel. O sea, que no nos podemos quejar. A la octava ya se pierde, al menos esta es la experiencia, como os comenté, lo compré el sábado, y lo he estado alterrando con el Vibrant Leder Winter, y lo he probado bastante bien, seguiremos probando, seguiremos sacando este perfume en distintos vídeos, como hacemos siempre, y está muy bien. Está muy bien, es un perfume para otoño, invierno y primavera. En primavera y en otoño nocturno puede quedar muy bien, para salidas nocturnas sin demasiadas pretensiones, para ir a cenar. En invierno yo creo que se puede llevar de uso diario, porque es un perfume bastante casual, no es un perfume elegante. Lo veo para todas las edades, al tener este toque un poco más maduro de la piña, un poco más madura, yo creo que es bastante llevadero, y es un buen lanzamiento. Es un buen lanzamiento, pero si me decís, es el mejor Bogos, yo tengo los tres Bogos, y ahora os diré un poco, si hiciese, a ver si soy capaz de coger los tres, que para esto soy un poco patoso, estos son los tres Bogos, que quizá me servirá esto para la miniatura del vídeo, yo os diría que en tercer lugar, si hacemos un top 3, en tercer lugar quedaría el Bogos original, es el que menos me gusta, la verdad. Aquí tengo dudas, tengo dudas de cuál es el que más me gusta, pero el Bogos Summer me gusta mucho, el Bogos Summer me gusta mucho, por tanto, el Bogos Winter, siendo bueno y gustándome, se quedaría en segundo lugar, y el Bogos Summer se quedaría en primer lugar, porque lo veo un perfume realmente muy bueno. Esto no quiere desmerecer, ni mucho menos, mis sensaciones que estoy teniendo con el Bogos Winter, que yo creo que es un fantástico lanzamiento, pero como os decía el otro día, están sacando flankers, de perfumes muy conocidos, básicamente de los Vibrant Leather, es lo que estamos teniendo, aparte de la colección de Vive Variations, y alguna cosita más, pero no sale el Summer, y así yo sigo pidiendo el Summer o el Colón, el Vibrant Leather Summer, o el Vibrant Leather Colón, no me hacen ni puñetero caso, pero bueno, si al menos tienen que sacar algún flanker más, que fuese este, aunque vamos de cara al invierno, pero tenemos la excusa de que en el hemisferio sur van de cara al verano. Pues bien, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, seguirán saliendo novedades, el viernes TARA tenemos aún versiones Winter para ir reseñando, el viernes TARA vendrán más cositas, como no, pero no quería esperarme, y quería sacaros las reseñas, tanto del Vibrant Leather Winter, como del Bogos Vibrant Leather Winter. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dejadme un like, dejadme comentarios, suscribiros al canal, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, un placer como siempre, hasta luego.